Bueno, ahora sí vamos a trabajar en porcelana fría y vamos a hacer unos atrapados. Yo decidí hacerlos con estos colores como los de la escuela, ¿verdad? Colores oficiales, ustedes pueden escoger según el uniforme de la institución de sus hijas. Pero vean, también hice esta con la opción del kinder, ¿verdad? Así que entonces ustedes escogen y por supuesto con este mismo ideal, como les digo, pueden modificar los colores del uniforme. Vamos a iniciar utilizando porcelana fría mash, en este caso productos especializados para porcelana fría. Y la he pigmentado con color café, lo ven ahí, porque hice unos ositos, también hice unos ratones. Ustedes van a hacer unos ositos panda, ustedes eligen el personaje. Entonces vamos a utilizar un pedacito de pasta y ustedes más o menos van a medir la orejita, el óvulo de la niña, ¿verdad? Para que no les quede un arete muy grande. Y vamos a hacer bolitas, esto es para hacer la carita. La carita la vamos a hacer así, simple y sencillamente, vamos a presionar un poquito y ya hacemos esto. Lo vamos y vamos a hacer el cuerpo de una vez para que ustedes tengan la idea. Es otra bolita, está acá y con este movimiento de pinza vamos a ir haciendo como una lágrima. Casi todo en porcelana fría inicia así. No lo vamos a hacer muy grande y lo vamos a aplastar un poquito, ¿lo ven? Para que no nos quede como tan elevado. Y más o menos ustedes guardan la proporción de las dos piezas, cabecita y cuerpo. Ahora bien, les recomiendo, ¿ven estas piecitas? Vamos a utilizar estas piecitas, también clavitos y todos estos otros accesorios que se usan. Es más, doña Rocío nos ha mostrado cómo utilizarlos. Hay dos maneras. Si usted lo pega esto ya en fresco, corre el riesgo de que se rumbren. Entonces, yo les recomiendo que dejen secar. En este caso, incluso me sirve para que vean la relación de cómo oscurece la pasta una con la otra. Entonces, vamos a poner acá, yo les recomiendo que lo hagan de esta manera. Dejan secar esa pieza, dejan secar esta pieza. Voy a ir sosteniendo porque como es tan pequeñito se puede perder. Y lo vamos a poner acá, ¿ok? Le vamos a poner otro poquito de goma aquí, porque eso sí es importante, que a todo hay que ponerle aunque sea poco, pero se le tiene que poner goma. Y cortan o una flor con algún cortador o simple y sencillamente una pelotita, lo ven ahí. Vamos a aplanarla, hacerlo como un confeti, digo yo. Y vamos a ponérselo, vamos a ver, vamos a ver, ahí. Porque quiero que vean el movimiento. Y vamos a tapar y unir. Entonces, eso nos va a asegurar que ese aretito no se va a arrancar de ahí, porque estamos uniendo pasta con pasta. Y como la pieza ya está seca, vea que no alteramos nada y nos queda bien sellada, eso sí, dejamos secar. ¿Qué sí les recomiendo antes de hacer este paso que tengo acá y quiero que la cámara me siga para no tener que hacer movimientos bruscos? Es esto, que le hagan los ojitos. ¿Por qué? Porque los ojitos, como son tan pequeñas las piezas, cuando ya ponemos otros detalles encima, como los lacitos, nos va a ser incómodo el poder dibujar bien los ojitos. Entonces, siempre después de que la pieza seca muy bien, hacemos estos ojitos. Ahora bien, con el cuerpito, por ejemplo, en este caso, como este, vamos a utilizar estas piezas. Aquí tengo yo, vamos a sacar un clavito de estos. En otras oportunidades, doña Rocío nos los ha mostrado. Véanlo acá, tiene aquí esta base, que es lo que nos va a guardar que no se salga la pieza. Vean ustedes. Entonces, yo les recomiendo que dejen secar esta piecita un par de horas o incluso de un día para otro. Y después perforan el arete, por lo mismo, para guardar que se vaya un poco ya de humedad y el arete no nos vaya a herrumbrar esta pieza. Todo va a depender de la cantidad de pasta que tengamos. Entonces, vamos a hacer esta parte de acá. Ya la tengo lista, una lista por acá. Vean ustedes, del ratoncito que lo hice gris. Y vamos a hacerle la blusa de la escuela con pasta blanca. Como les digo, ustedes pueden modificar los colores según la necesidad o el color del uniforme de nuestras niñas, de nuestras pequeñas de la casa. Vean que son porciones de pasta muy pequeñas las que estamos utilizando. Vean en relación a mi mano, son muy, muy pequeñitas. Y los aretes, no les doy pesos ni nada, porque eso, como les digo, tienen que hacerlo en proporción a la orejita de cada anilla. ¿Verdad? Entonces, aquí vamos a ir envolviendo este cuerpito que ya está seco. Como les digo, todas esas piezas sí les recomiendo que las dejen secar un poquito, más o menos, por lo menos unas 24, 48 horas, lo que es la carita y el cuerpito para trabajar más cómodamente. ¿Ven ahí? Y ya tenemos la blusita, por así decirlo. Ahora vamos a hacerla en agüita. Vamos a coger azul, que tengo por aquí. Este azul, que recuerden, aquí tal vez se ve un poco más claro que el azul de la escuela, que normalmente se utiliza, pero es que el color oscurece, entonces tenemos que usarlo. Recuerden que pueden encontrar en MASH una línea muy completa de productos especializados para porcelana fría, que podemos utilizar y que no nos va a afectar, porque antes teníamos que utilizar otros colores, otros pigmentos que no necesariamente están fabricados para esto y nos alteran según la receta que hacemos. Entonces, esta línea es muy completa y la pueden encontrar en la sede de Mujeres del 2000, igual que las clases que se imparten los días viernes. Ahora bien, vamos a cortarla en agüito. Vean que lo que hice fue una bolita, las tiré, las tiré y vean qué delgadita es. Ahora, vamos a cortar aquí, vean ustedes, voy a tratar de hacer el menor movimiento para que no se me pierdan las cosas en la mano. Entonces, esto lo vamos a ir surciendo, por así decirlo, en nuestras manitas, nuestras manos, así. ¿Lo ven? Y cuando ya tenemos esta en agüita, aquí vamos a aplanar un poquito, pero solo en la parte superior, para que nos ayude a modelar. Vamos a sacar aquí esta, que se me pegó mucho. ¿Lo ven acá? Hay una opción. A ver, se me cayó. Ok. Ahora venimos acá y hay una opción, que ustedes lo hagan solo de frente. Voy a quitar un poquito de goma aquí. Estas pegas, tal vez se puedan llegar a ver, no es de mucho poner mucha goma, pero sí es bueno ponerla suficiente para que no se nos vaya a caer. Como ven, aquí estoy haciendo una en agua, que era lo que les estaba explicando, que va a ser como solo de frente. Vean que atrás no la he terminado, pero en el modelo que ya les traigo terminado, sí viene ya toda la en agua. Eso va a ser gusto de ustedes. Y aquí, con una estequita, nos vamos a ir ayudando y vamos a ir acomodándole los paletones a la en agua, ¿verdad? Para que nos quede bien bonita. Recuerden que estos trabajos, aunque son pequeños, el nivel de detalle es lo que le da el mejor acabado. Ahora, les doy también una idea de cuando ya este arete se termina, lo pueden barnizar con esmalte de uñas, pero el brillo, para que le dé todavía mayor durabilidad. Vean ustedes aquí donde tengo la blusita, ya aquí ya la traigo terminadita. Vean ustedes, le puse nada más, dejo secarla en agua y pongo los zapatitos negros, que son dos bolitas, y ya tenemos el cuerpo. Ahora, quiero que vean acá, a los ositos simplemente son puras bolitas, unas bolitas para las manos, bueno, y los cuellitos son dos bolitas también, las orejas y los ojitos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Algo muy importante que les quiero explicar. Para que tenga esa movilidad, vamos a ver si mejor lo pongo acá y nuestro compañero enfoca. ¿Ven ustedes esta palomita? A esta palomita le vamos a meter esta argollita. Aquí voy a ponerles una para que la vean. De estas argollitas que encontramos en el mercado, una argollita la vamos a traspasar entre estos dos aritos que son de las mariposas. ¿Ven ustedes ahí? Ahí está. Ahora, esta, este cuerpito ya seco, vamos a hacerle un gancho. ¿Lo ven ahí? Vamos a ver, ajá, ahí está. Pues lo cerré mucho, vamos a abrirlo un poquito. Y aquí vamos a enganchar la palomita. ¿Lo ven ahí? Y vamos a cerrar. Uno, dos, tres, ya cerramos. Y aquí ya nos queda, voy a ponerlo aquí a la par del otro aretito, el aretito. Mira, aquí ya tenía una palomita. Vamos a poner acá. Vean ustedes. Voy a ponerlo aquí para que lo puedan apreciar. ¿Lo ven? Ahí ya está en la parejita. ¿Qué detalles tienen que tomar en cuenta? Que los lacitos queden en el mismo lado, que todos esos detalles. Y ahora los barnizan, como les digo, con el brillo de esmalte. Ven, y ya tienen aretitos para esta entrada de clases originales, donde los aprendieron a hacer acá en Mujeres del 2000, porque los diseñamos con muchísimo cariño para usted. Y por supuesto, MASH se los trae con muchísimo gusto. Y bueno, ya hemos llegado al final. Cuénteme en Facebook, mándeme fotos de los aretitos que hicieron, de todo, incluso, ¿por qué no? Hasta para vender. Espero que les haya gustado la idea, que la hayan disfrutado, que la pongan en práctica también, que es muy importante. ¡Nos vemos!